Hola, diberamigos y diberamigas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy os explico sobre las galaxias. Bueno, bueno, pero no de todas, porque hay muchísimas y demasiados tipos de galaxias. Y seguimos descubriendo más tipos de galaxias que gracias a las últimas misiones de alta tecnología nos ayudarán a ver el espacio profundo e inalcanzable. También os cuento que existen muchos tipos de galaxias, entre ellas en forma de espiral, irregular, elípticas y articulares. Las galaxias nacieron solo unos cientos de millones de años después de que se creó el universo. En este pasado remoto de hace unos 13.000 millones de años, las galaxias eran pequeñas y están mucho más juntas. Eran comunes las condiciones y, a medida que las galaxias chocaban entre sí, fueron aumentando de tamaño y cambiando sus formas. Desde entonces, el universo ha estado en expansión. Casi todas las galaxias se separan a gran velocidad, excepto en los cúmulos de galaxias donde danzan unas alrededor de otras. La Vía Láctea es una galaxia de tipo espiral, formada por unos brazos en forma de removino. Ahí se encuentra nuestro grandioso Sistema Solar. El Sol se encuentra en el llamado brazo de Orión, a unos 26.000 años luz del centro, casi a medio camino del borde del disco galáctico. Pues estos brazos galácticos son puntos de mayor concentración de estrellas, materia y energía. Nuestro sistema solar y sus estrellas vecinas se pierden en el bullicio de nuestro hogar galáctico, un conjunto de cientos de miles de millones de estrellas. Como ya os había dicho, la Vía Láctea es una galaxia de tipo espiral, formada por unos brazos en forma de remolino que parten de un bulbo central. En el interior de ese bulbo ruge un agujero negro supermasivo, llamado Sagitario A. Actualmente sabemos que pertenecemos al Grupo Local, un cúmulo de galaxias formado por la nuestra, la de Andrómeda y la del Triángulo, junto con las galaxias satélites de cada una. Una galaxia satélite es una galaxia que orbita alrededor de una galaxia mayor, debido a la atracción gravitacional. El destino más probable de estas galaxias satélites seguramente será ser absorbidas por las galaxias de mayor tamaño. Las galaxias elípticas carecen de los brazos que tienen las galaxias espirales. Algunas son enanas y otras pueden ser monstruosas. Y otro tipo son las galaxias irregulares. Son las que no encajan en ninguna clasificación, sin ninguna forma en particular. Las nubes de Magallanes son dos ejemplos de galaxias irregulares. Galaxias pequeñas que viajan en órbita alrededor de nuestra galaxia, debido a la fuerza de la gravedad. Un último tipo, las galaxias peculiares. Pero para explicar esto hay que ir a las interacciones entre galaxias, como las colisiones. ¿Sabéis que algún día la Vía Láctea chocará con nuestra gran vecina, la galaxia de Andrómeda? Pero no os preocupéis. Aún faltan cuatro mil millones de años. Bastante tiempo. Bastante, bastante. Os cuento algo muy curioso sobre las galaxias. Los astrónomos creen que prácticamente todas las galaxias tienen un agujero negro súper masivo en su centro. Si os interesa este tipo de información, os invito a que os suscribáis a mi canal. Adiós. ¡Adiós! Adiós. 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 Adiós.